El diputado Hugo Rubín manifestó que es necesario llevar adelante un trabajo conjunto entre autoridades y la ciudadanía, de manera a frenar el avance de la epidemia del dengue que hasta el momento, según datos oficiales, ha causado la muerte de cinco personas en lo que va del año. El legislador abogó por una movilización ciudadana para mantener el avance de la enfermedad con la limpieza de la ciudad y de los terrenos baldíos. A criterio del parlamentario, la inactividad perjudica y genera una histeria colectiva puesto que, según afirmó, el daño que ha causado es tremendo y real. Criticó que se está gastando más en campañas electorales que en limpiezas y concienciación en contra del mal que actualmente azota al país. Vale la pena recordar que el mosquito transmisor del dengue se reproduce en aguas estancadas por lo que es muy importante eliminar cualquier fuente de agua que propicie la reproducción del mosquito transmisor de esta enfermedad.